A unos 35 kilómetros de San Salvador, se encuentra un hogar muy especial, no por tener la mejor infraestructura, sino por ser un jardín que alberga a más de 200 peludos. Dar hogar a tantos caninos no ha sido fácil, asegurarse que vivan bien, tampoco. El proceso ha sido un poco difícil, así lo indica Ernesto Chicas, cofundador del hogar de perros Mi Jardín de Peludos. Funcioné desde el año 2001, desde ese año hasta el 2017 funcionaba como un refugio, digamos, clandestino. Trabajábamos con fondos propios y con ayuda de la familia, tanto económica como en las adopciones, en hogares temporales. Y pues la idea fue proteger a los que ya estaban, porque la gente decía que muchos perros eran una sola casa y que los querían mandar a matar. Entonces, desde ahí nosotros decidimos legalizarnos. Y parte de, digamos, la mayor parte de esa iniciativa de legalizarnos fue ayudar a más perritos. Aquí hay amor, techo y comida para todos. De las más de dos centenas de mascotas que hay en este lugar, hay tres casos que sobresalen. Primero el de habanero. Según cuenta Ernesto, a este perrito su dueño lo sentenció a muerte de un machetazo, pero el destino de este can no era morir. Digamos que le rebanó la mandíbula superior, parte de la lengua, y quizás él se desmayó, o quién sabe, o pasó que se iba a morir y lo tiró a la calle. Si el perro se comió el pollo era porque tenía hambre, porque no le daban de comer, porque se hicieron cargo de él, pero no lo suficiente. El caso de Brandon es diferente. A pesar de ser un animal muy joven, enfrenta una grave enfermedad, hasta el grado de que no se sabe cuánto tiempo tendrá de vida. Resulta que le salió como un, digamos que una pelota en una cadera, como una masa de carne. Y pues nosotros pensamos que era una mordida, una infección, y se la empezamos a tratar, a ponerle cicatrizante, y se le iba haciendo más grande. Lo llevamos a hacer una biopsia, y lastimosamente dio positivo para cáncer. Si no se puede tratar, a mí me queda la satisfacción de que se hizo algo por él. Por otro lado, es tan nefario, un perro distinto a los demás, como dice Ernesto. Este canino es apasionado por montar las carretas, y llamar la atención de aquellos que llegan a visitar el hogar. Él se sube a la carreta y se queda ahí, y desde ahí mira todo. Entonces yo le digo que es el rey de las carretas. Él es alegre, él es, ya vieron que es fotogénico, y realmente yo quisiera que todos los perros tuvieran el mismo destino que el nefario, pero nosotros aquí no podemos con todo. Es una demanda diaria, y es realmente cansado, solo de ver, escuchar y leer historias. Cuidarlos a todos no es fácil, requiere de mucho tiempo, pero sobre todo, de tener suficientes recursos económicos para alimentarlos, curarlos y dedicarles el tiempo que ellos necesitan. Enseñar a la gente, a la mayor parte de la sociedad, a que todos podemos ser parte de un cambio en la cultura, porque la cultura del Salvador se refleja en los animales. Junto al trabajo de Ernesto y su equipo, hay un grupo de colaboradores y voluntarios que ayudan con el mantenimiento, limpieza y cuido de los animales y del lugar. Con la compra de comida hay una empresa que de hecho se ha solidarizado con nosotros, y nos da un precio cómodo, y pues en agradecimiento se llama Dizaza, la señora es una persona increíblemente buena. Hay otra empresa, Petenati, que es una empresa que no tiene nada que ver con comida, de perros, ni con perros, ni nada de eso. Si usted quiere unirse a este gran esfuerzo, puede hacerlo, ya que las necesidades siguen siendo muchas. Recuerde que puede colaborar con comida, apadrinando un perro o donando en efectivo. Para conocer más del proyecto puede encontrar información en sus redes sociales y la página web del refugio. Mi Jardín de Peludos 1 en Instagram, en Facebook como Asociación Mi Jardín de Peludos de El Salvador, y en Twitter como Mi Jardín de Peludos. También hay una página web que www.mijardindepeludos.com Ahí se suben las historias, se suben las formas de ayudar, hay formularios para adopción, hay formularios para quien quiere ayudar. Si usted prefiere donar de otra manera, pues el Jardín de los Peludos realizará un almuerzo este próximo 20 de junio, donde las personas podrán conocer el lugar y también a los calinos. A partir de las 11 y media, desde las 11 y media, hemos programado hasta las 2, pero se extiende hasta más. El costo fijo es de 12 dólares por persona, que es una colaboración. Ya de ese costo, si quiere traer una bolsita de comida, un rollo de papel periódico, pues bienvenido sea. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagráfica.com